Buena noticia, escucha muy bien. Gracias al emprendimiento y talento, Tania Eulalia Martínez Cruz, una mujer indígena miche de Oaxaca, logró llevar el maíz nacional a Holanda. A sus 30 años estudió en un doctorado en la universidad, bueno, una universidad muy famosa ahí en Holanda, y una de las instancias más prestigiadas a nivel mundial en toda la agronomía. Su doctorado tiene un enfoque social y la idea es conjuntar el conocimiento científico y tecnológico con las prácticas habituales de los agricultores mexicanos para poder hacer una diferencia en todo el mundo. Además de todo esto, ha presentado sus investigaciones en congresos de Estados Unidos, Reino Unido de Oaxaca, y sobre todo, bueno, aquí en nuestro país. ¡Guau! ¡Madre! Es impresionante, ¿no? Sí. ¡Aplausos! 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 Ha ganado premios galardos. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.